Buenos días desde el albergue de Gurdieles del Páramo, de Manuel y María. Ya lo estrené hace unos dos años. Estamos con Álvaro en Castillo de los Polvazares. Venimos a su encuentro ayer, que estaba comiendo en el restaurante Coscolo. Se vino a nuestra casa en Gurdieles del Páramo a pasar la noche y ahora por la mañana, primera hora, le hemos devuelto a Castillo de los Polvazares, que retoma su camino. Adoro, que tengas muy buen camino. Muchísimas gracias por todo, como siempre. No olvidéis de Almería, que os va a encantar. Hemos tomado nota, hemos tomado muy buena nota, ¿eh, María? Sí, sí. Y no te extrañes, que si estamos bien, este invierno volvamos al camino. Buen camino. Buen camino. Gracias por todo. Gracias a ti. Hasta la próxima. Buen camino. Un placer. Venga, buen camino. Bueno, de nuevo en Castillo para retomar el caminón de Odecea de ayer. Me gusta mucho esta sendita que hay entre Castillo y el camino. En este momento retomo el camino normal. Un placer. Carrera limpia del puerto de San Lorenzo. Va de vuelta y va a descanso por la hierba. Por casualidad de la vida me encontré aquí con Manuel, amigo de Juan Carlos y de Gerardo. Va sufriendo un poco, pero va, pero va. A su ritmo, a su ritmo, pero llega. Dos mochilas. Dos mochilas lleva. Una delante que no la puedo descargar y la otra que tampoco la mando por taxi. Un crack. Venga, buen camino. Pues me he tomado un Coca-Cola, que me estaba como durmiendo. Tocan las campanas porque llegamos los peregrinos. Qué verde, verde, pero verde fuerte está todo. O sea, que ha llovido. Un espectáculo. Si a la sombrita me voy a comer el cocido. Estupendo lugar para almorzar. Cocido frío y tortilla de María. ¿Cómo está la manita? ¿En serio? Con cebadón, a tiro de piedra. Por fin nos hemos conocido. Aquí te hemos tirado. Venidor. Juntos. Buen camino. Buen camino. Paco estaba dentro ahí currando para montar la pizzería con un amigo italiano. Y nada, saludado y a seguir. Otro poquito. Qué cielo. Esta vez no te veo piedra, ni concha, ni nada. Ahí está. Acu de ferro. Están creando las nubes preciosas. Llama en lluvia a partir de las dos. Y son las dos. Un ratito más, Jarrín, como siempre. ¿Cómo te llamo? Buenos días, soy José Luis. José Luis. Encantado, buen camino. Muy majo. Y bueno, ya lo he conozcado otras veces. Y nada, aquí estamos. A seguir, que va a llover un poquito. Están a tronar. Y no tengo chubasquero. Tengo solo el paraguas. Que como caigan rayos, me da no sé qué. Bueno, ahí ya venimos. Esta es la parte difícil y que a mí me está convirtiendo en un río. El vierzo con sol. Y aquí, pues un río. Menos mal que llevo las anfibias. Está cayendo una. Madre mía. Madre mía, a ver si llego ya al acebo. Está todo durísimo. Bueno, qué momento. Se ha calma un poco la cosa. Pero vamos, caían rayos, tronos y centellas. Es durísimo, ¿eh? Bajar el trozo este. Me ha quedado un kilómetro nada más. Qué alegría llegar al acebo. Y ahí, lo haza. A las cuatro hoy he pillado la última cama. Como no tengo enchufe arriba, pues me voy a ir acá abajo. Aquí en la sillita. A esperar a cerrar. A escribir, a mi cosita. Si es que tengo suerte. Me había tocado ahí con todo el mogollón. Yo qué sé. Y se ha hecho un poco el lío el hospitalero. Y me dice, lo siento, pero es que hay más gente y tal. ¿Te importa dormir en el cuarto de los pitaderos? Digo, joder, qué bien. Aquí estoy solo. Vamos, divinamente. Mejor que quiero. ¡Ole yo! Está que está en una cena grande. Ya en el 23 somos 26. No me va a quedar españoles. Así que... Me enteraré todo. ¡Suscríbete al canal!